¡Hey! ¡Hey! Antes de ver todo lo que trae, pregunta para ti, que me estás escuchando ahorita mismo. ¿Cómo te fue en el banner? Si es que hiciste summons también. ¿Cuántos diamantes gastaste y qué fue lo que conseguiste? Compártelo en la caja de comentarios. Quiero conocer un poco ahí. Ayer nos quedamos horas de horas haciendo summons y la verdad que estuvo bastante fino. Entonces quisiera ver en general cómo les fue a la mayoría, aquí los que quieran compartir un poco su experiencia. ¿Qué es lo que nos dice el foro oficial? ¿Qué es lo que estará llegando como un evento nuevo? En sí, nuevo, nuevo, de que no lo habíamos visto nunca. No, pero nuevo porque recién está llegando el juego. Betelgeuse Romaneconti. Es el boss, el demonio que tuvimos la vez pasada. Si viste el anime o lo que sea, sabrás quién es exactamente. Y si no, te digo que está bastante divertido. Acá sí me gustó. Puedes usar personajes de colaboración y también hay equipos alternativos. Y traeré una guía cuando esto llegue a la global. No se preocupen por eso. No está difícil, eso sí les voy a decir. No está complicado. No es como los conejos que hay gente que me dice No, es que medio millón en dificultad extremo. No, no está complicado. Para nada, para nada. Así que él va a estar llegando con recompensas nuevas. Se puede pasar tres veces al día. Obviamente hay que pasarlo por lo menos doce veces. Así que ahí tienes cuatro días para ser el boss siempre, sí o sí. Y acá es donde podemos conseguir un cofre más de reliquia gratis. Porque me estaban preguntando dónde se consiguen todas, dónde se consiguen todas. Hay en Bingo, hay en las misiones, hay en la historia. Acá en este evento hay otro y creo que en los conejos hay otro más. No sé, pero se consiguen todas gratis. No se preocupen, es cuestión de jugar el evento y les van a salir. No hay que salirse de lo normal que es jugar en este evento para conseguirlas. Se consiguen y ya. Diamantes por conseguir, bien, perfecto. Skins para Emilia y para Ram, que están bien porque llegaron la primera vez. Pero si te las llegaste a perder, las puedes conseguir ahora. Es una buena oportunidad. La verdad, no se lo pierdan. Sobre todo porque están regalando a Ram y a Rem. Así que muchas skins para Rem gratis. Muchas skins para Ram gratis. A ver, no todas del mundo, pero bastantes. Así que, fino. Y Emilia ni tan mal. Tenemos los regalos de Hawk. Estos cofres que a mí no me van tan bien. O sea, sí he sacado de 3 diamantes. Creo que de 10 he sacado una vez. Pero en todas las veces que ha regresado este evento, ha sido muy pocas que me han salido diamantes. Eso sí, hay varios que me cuentan siempre en directos y todo eso cuando llega este evento que les para saliendo. Así que, suerte. Si es que necesitas estos diamantes, ahorita justo con la colaboración y todo eso, no estaría para nada mal. Se pueden abrir 9 cofres en un día y se reinicia todos los días. Y esto va a estar por una semana. Así que aprovecharlo 100%. Porque hay diamantes por conseguir. Entonces, creo que se tiene que aprovechar siempre. Evento de donación de aldea para conseguir colgantes SCR. Ahora que llegan varias unidades de personajes, sobre todo colaboración, cosas así como Reinhardt y Kidna. Nuevos en general. Hay gente que me ha estado diciendo que está teniendo problemas con los colgantes. Así que esto no lo vayan a desaprovechar para nada. Y de ahí que nada más nos dice. Fuerte de Solgris, un mini evento. Arreglo de bugs. Se soluciona el problema de que algunos nombres de personajes no se mostraban correctamente. Ni cuenta yo, la verdad. Se soluciona un problema por el cual el disfraz no se mostraba correctamente usar las habilidades. Ah, sí, 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 sí. Sí, sí. Te dejo el video aquí arriba de cuando hice la demostración de Rem, PvP y todo eso. Y hubieron un par de comentarios que me lo decían. Yo también me di cuenta que el video... Es como un... Es un bug medio gracioso, pero... Parece que con la skin nueva de regalo de Rem. Esa de Gladiador mostraba un poco de más. Nada más voy a decir eso. Lo puedes encontrar en el video que te dejé ahí arriba. Si es que quieres ver el bug antes de que lo parchen. Y si no, ya lo habrás visto seguro igual. Es uno que siempre aparece. No es como que solo a veces y cosas así. Agrega los personajes al gacha permanente. Zonar. De todas formas, aunque ya le estén agregando tan rápido a los tickets. Yo creo que 100% es un personaje que ha valido la pena hacer sumo. Step Up, Banner, siempre tiene un valor agregado. Y más, mucho más, cuando el personaje es bueno. Por ejemplo, si sale un Step Up de verano y solo vienen unidades como Roxy de verano. Cosas que no son las mejores. No Merlin de verano o cosas así. Sino cosas que no valen mucho. Es como... Sí, está bien, es un Banner Step Up. Pero el personaje en sí no tiene mucho valor. Pero no, con Zonar es un personaje buenísimo en un Banner Step Up. Que te puede salir temprano y te detienes. Y si no, máximo solo gastas 242 diamantes. Que es una buena oferta. La verdad, lo es. Así que está perfecto que esté agregando los tickets. Pero si la conseguiste, mucho mejor. Más cómodo para los lobos. Seven Delicines por Grand Cross... No, con Red Zero. Tres grandes bestias. Ajuste de dificultad del conejo grande. En normal. No sé si le bajarán la dificultad o lo van a poner más difícil. Pero bueno, no me había percatado. Ya traje la guía. Eso también te la dejó aquí arriba si no la has visto. La subí. Apenitas llegó el mantenimiento. Para que puedan ahí pasarlo. Sin complicaciones. Así que... Bien, bien, bien. Una parte dos completita. O sea, no va a estar vacío. De todas formas, la próxima semana en la global. Y ahorita en la japonesa tenemos más cositas por hacer. Más guías, más videos, más contenido. A mí me gusta. Esta colaboración me está, de verdad, divirtiendo mucho. No sé cómo lo ven ustedes. También cuéntame un poco de su experiencia con los humos en la caja de comentarios. Pero sin más, eso sería todo por el video de hoy. Uno cortito para simplemente avisar todo lo que está llegando. Si el video le gustó, como decía, dale like y suscríbete. Que estaré subiendo más contenido así. Y nos vemos en un próximo directo o video. Cuídate mucho. Chau, chau.